Señora vaca, señora vaca, le doy las gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuartito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, señora vaca, cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan